El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Samuel Rodríguez, señaló que se debe investigar el caso del alcalde de Parras, Evaristo Madero, donde un camión de una de las empresas de la que es socio fue detenido con un cargamento de marihuana. Hemos dicho siempre que ante cualquier señalamiento, ante cualquier acusación, siempre privilegiaremos la presunción de inocencia. Pero también he dicho que para poder comprobar la inocencia se tienen que hacer investigaciones. Yo en este caso en particular he escuchado al señor presidente municipal que ha expuesto hasta en medios de comunicación toda la tranquilidad para que se realice cualquier investigación en ese sentido. Sobre una posible licencia para que el alcalde se retire del cargo durante el desarrollo de las investigaciones, comentó. Es una licencia que él pudiera solicitar en forma voluntaria. Lo otro tiene que ver con una situación que el Congreso determinara. Pero creo que en este momento, como están las cosas, primero deberíamos que la autoridad, si así se necesitará, hacer una investigación. Si se solicitan que el Congreso actúe en consecuencia, lo haremos con mucho gusto. Pero creo que en este momento el señor presidente municipal ha dado el espacio para que se realicen las revisiones e investigaciones que tengan que hacerse. Y nosotros en el Congreso tendremos que ser respetuosos de la actuación de cada una de las autoridades. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.